El vestido, ¿qué nos recomienda nuestras compañías de Novia Arte? ¿Qué ideas, sugerencias, no sé, decirme, tendencias? Nada, lo que recomendamos desde Novia Arte es que la novia se encuentre a sí misma, que elija su propio vestido, a su estilo, que esté cómoda, que se vea ella misma. Y ya está, entonces le va a gustar a todo el mundo y va a impresionar. Perfecto, al final es su día, ¿no? Como un día como el que he soñado, entonces se facilita todo. Exactamente, lo importante es eso, lo importante es que la personalidad se refleje en cómo ella va vestida ese día. Que no vaya disfrazada, que no lleve nada, que no llevaría, o sea, a ver, que no llevaría a un día normal, ¿no? Que sí, pero que sea ella misma, que se vea reflejada en su vestido. ¿Nos indicáis algunas tendencias que hayan este año para el 2017? No sé, el estilo del vestido, unos cortes diferentes, no sé, ¿qué nos traen? A ver, en el 2017 hay gran variedad de tendencias. Las espaldas toman un protagonismo especial, ¿vale? Espaldas al aire, espaldas transparentes. Y luego ver los vestidos, vienen desde el estilo bohemio hasta el estilo clásico. Es que, a ver, hay tendencias para todo tipo de novia. Perfecto, pues ya sabéis, si queréis un vestido para todo tipo de gustos, en Noviarte. I won't lie to you.